El Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, pone a tu disposición el Sistema de Padres de Familia, por medio del cual podrás consultar y descargar las boletas de calificaciones y los certificados de estudio de tus hijas e hijos de preescolar, primaria y secundaria, sin tener que acudir a las escuelas. También podrás descargar la constancia de asignación para el caso de alumnado de nuevo ingreso a nivel básico. El Sistema de Padres de Familia estará disponible a partir del 12 de julio de 2021 y podrás consultarlo en cualquiera de las siguientes direcciones electrónicas. Lo primero que debe hacer el padre, madre o tutor es registrarse proporcionando los siguientes datos. CURP, nombre completo, teléfono de contacto, correo electrónico. Una vez registrado, deberás ingresar la CURP de tu hija o hijo. Posteriormente, el sistema pedirá la clave del centro de trabajo de la escuela en la que cursó sus estudios. Para finalizar, debes señalar el grado escolar que cursó durante el ciclo escolar 2020-2021 y teclear una contraseña de al menos 8 caracteres sin símbolos especiales. Una vez que te registres correctamente, podrás ingresar en la página inicial del sistema con la CURP de la madre, padre o tutor y la contraseña que seleccionaste. O bien, si realizaste tu registro desde el inicio del ciclo escolar anterior, puedes accesar directamente sin volver a registrarte. Si los documentos aún no se encuentran en el sistema, te pedimos volver a ingresar en días posteriores, ya que los archivos se podrán consultar en su totalidad a partir del 16 de julio que concluya el registro de calificaciones por parte de los centros educativos. Si tienes alguna duda, puedes escribir a los correos o llamar en el horario laboral a los teléfonos. Operativo Escudo. Por un Hidalgo sano y seguro. Hidalgo crece contigo.